¡Hola! ¿Qué tal chicos? Soy Chori y bienvenidos a un nuevo vídeo de Darkalike Sé que muchos lo estabais esperando y aquí está, ¿vale chicos? No me he olvidado, aquí está Y tampoco me he olvidado de otra cosa Y es que en la anterior episodio dije que hoy tendríamos la montura del grifo, ¿vale? Hoy tendríamos la montura del grifo Y aquí lo tenemos, por fin, chicos ¡Madre mía, ya era hora! ¡Y lo que me ha costado! Menos mal, menos mal, chicos, también digo Menos mal que la gente de este servidor La gente, el admin Todos son muy majos y me ayudan muchísimo a la hora de Encontrar objetos Aprender a farmear Diferentes tipos de cosas Porque hay muchos materiales que no tenía ni idea Pero ni idea, ni idea, pero ni por asoma No tenía ni idea de nada De cómo se consiguen, cómo de esto Y pregunto en el chat y la gente me contesta Y me ayudan y... ¡Wow! Una pasada, una pasada, chicos Una pasada Bueno, antes de empezar quiero decir que Dentro de poco, dentro de poquito ya Eh... nos vamos a mudar Nos vamos a mudarse de aquello a otra casa Pero primero hay que buscar la zona, ¿vale? Primero hay que buscar la zona de donde vamos a ir a montar la casa Tengo que decir que tengo... Lo siento por el ruidito del Uberrock este pesado Pero hasta que no tengamos más voladoras Los necesitamos, porque claro, necesitamos Eh... voladores y tal Y si se nos muere uno, tener otro de recambio, ¿vale? Mira, antes de empezar De ir a buscar donde puedo hacer la casa Veis que tengo aquí un montón de materiales farmeados Tengo aquí... Que chupan piedra y madera Como su puta madre Por decirlo de alguna manera, mal Eh... Mirad, mirad, mirad todo lo que tengo Cimientos, paredes, puertas Tengo ya de todo, pero me falta muchísimo eso Yo creo que es la mitad, como mucho me he tirado Me tiré ayer como 4 o 5 horas farmeando materiales y tal Y bueno Chicos, hoy en los comentarios Os voy a dejar una misión muy importante Que va a... ¿Cómo decirlo? Va a ser lo siguiente que pase en la serie Lo cual espero vuestros comentarios Y que me digáis ¿Dónde preferís que se haga la casa? ¿Vale? Esto tengo que decir que... A ver Podemos hacer la casa O bien la hacemos en una esquinita aquí No sé si se podrá hacer aquí Pero... No, no, no Parece que no se puede Parece que no Bueno, quizás sí, eh Quizás aquí en este territorio Quizás aquí la podemos hacer ¿Vale? ¿Qué preferís? Costa ¿Vale? Aquí arriba Que parece ser una montaña bien guay Que yo creo que podría estar bien Si no está ocupado el lugar Porque a lo mejor el lugar está ocupado, chicos Y no lo sé, la verdad No lo sé Ahora lo veremos Pero podría ser otro buen sitio Donde hacer la casa A ver, vamos a ver si está ocupado Parece ser que no Parece que no está ocupado Podríamos tener esta costa Y tener todo este sitio para nosotros Aquí con bastante metal Bueno, aquí hay un animal topro No sé Porque tiene un aura distinto al de los demás Supongo que será por el level O no sé A ver Vamos a ver Que no sé qué significa eso Codo de élite ¡Uh! Codo de élite ¡Loco! ¿Vale? Puedo hacerla aquí arriba ¡Hostia! Ahí hay una capilla Esta de casa de quienes A ver, vamos a ver de quienes No, sí, tendrá Casa Stark ¡Uh! Los Stark ¿Vale? Da igual que esté muy pegada Me da absolutamente igual ¡Hostia! ¿Me hace de casa de aquí? ¡Uy! ¡Uy! Yo ahí no me acerco Que parece ser que esa casa Tiene mucha protección A ver Podemos hacerla también ¡Oh! ¡Oh! Aquí es una buena opción Aquí si no está ocupado Es una buena, muy buena opción Chicos Yo aquí lo veo, eh Vale, ahí hay una casa Que no es muy grande La verdad Eh, eh Aquí hay una casa Vale Aquí arriba En esta de aquí A ver Vaya la gaza Vale Aquí hay casa ¿O no hay casa? Si no hay casa Esta también es una Muy, muy buena ¡Uh! Pedazo ¿Pero qué dices? ¡Kiyo! ¡Kiyo! ¡Cabeza! ¿Esto de quién coño? ¿Ves? ¡Madre mía, loco! Pero si es que esto es una Esto es una mansión A ver Canary Island ¡Uh! ¡Madre mía! Todos los buenos sitios están ocupados ¡Loco! ¿Esto qué es? Hay una manada de lobos ¡Madre de Dios! A ver Pues tenemos De momento tenemos dos opciones ¿Vale? Tenemos dos opciones ¿Y esto qué es? A ver Ya listamos ¡Uy! ¡Loco! ¡Pedazo de castillo, chaval! ¡Madre mía! ¡Pedazo de castillo! ¡Casa Stark! ¡Loco! ¡Los de las casas Stark! ¡Está! ¡Amigo! ¡Los de la casa Stark! Son los admins Coño Digo yo ¿Por qué coño? Tienen tantas casas Y con tantas cosas Tío Que parecen castillaco Pues ahí lo tienen Mira Aquí hay otra casa Con un pedazo de dragón Ahí abajo De la hostia ¡Ostras! Que tengo que parar a recuperar No me he dado ni cuenta, chaval No sé si pueden hacer casas Estructuras acuáticas No tengo ni idea, la verdad Pero bueno Mirad qué pedazo de dragón Tienen allí, chaval Pero mirad Qué pedazo de dragón ¡Madre mía! Chaval ¿Estás cansado ya? Vámonos, va Compañero Esto es otro nivel Esto de ir con el grifo Es otro nivel, eh Chicos, también os lo digo Está todo ocupado, tío Me cago en la marsala Que está todo ocupado Yo creo que La primera opción Que hemos visto Era muy buena, eh Yo creo que allí Una casa allí Es muy buena A ver Aquí, bueno Vea, otra pedazo De casa allí arriba ¡Madre mía! Pero si está todo ocupado Está todo ocupado Y yo quiero tener Mi casa en una altura O sea No quiero hacer una casa Aquí en medio ¿Sabéis lo que os quiero decir? Chicos Parece que me estaba persiguiendo Alguien, macho Aquí hay otra casa A ver Madre de Dios Aquí hay algún sitio ¿Un hueco por aquí arriba o qué? A ver Lagazo Bien ¡Uy! ¿Esa altura de allí? Pedazo de altura, ¿no? Vamos a ver Vamos a ver allí arriba Pero parece que es muy pequeño También nos lo digo ¿Esto qué es? ¿Qué es este círculo azul? Lo he visto muchas veces Pero no sé qué significa No sé qué significa No sé qué significa, chicos Este círculo azul No sé qué significa, la verdad ¿Y esto? Pero hay mucha caída Veo mucha caída ¡Ah! Aquí tiene torreta Loco Pero ¿cómo es que tiene la casa? Esa torreta Tío, pero si es un mierdón A ver esto de aquí arriba Con un pisto No, no se puede ahí Ahí no se puede Allí no se puede Ahí hay otra cosa ¡Uh! Por aquí también estaría bien ¡Loco! Pedazo de castillo Ahí allí Pero esto ¿Qué coño es, tío? ¿Esto es un poblado? ¿Qué es esto? Loco ¿Y esto? Qué chulo, ¿no? Hay centauros, tío Vamos a ver eso Vamos a ver eso Vamos a ver eso de allí Y yo creo que puedo volver para casa Yo creo que la primera zona Era la mejor, ¿eh, chicos? Creo que la primera zona Era la mejor ¡Ostras! ¡Ostras! Tío, pero pedazo de casas, loco ¡Ah, pero esto es un pueblo, ¿no? ¿Es el pueblo de los humanos? ¿Puede ser? Seguramente Seguramente este sea el pueblo Ya decía yo que eso no era construido Ni de coña, chaval Madre de Dios, tío Pedazo de casa A ver, ¿qué más? Bueno, yo creo que podemos irnos para casa Podemos ir para casa Y tengo muchísimas cosas que enseñaros Bueno, para ser exactos Creo que tres Creo que tres cosas ¡WOLO! ¿Y esto? Ah, esto son ruinas, ¿no? Tiene toda la pinta de ser una ruina Esto Son una ruina, no son de nadie Madre mía, tío Madre mía ¡Qué pedazo de mapa hay, tío! Y esperar que falta aún el volcán Y todo eso Que no hemos... Pero mirad 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 esto, tío Vosotros mirad esto, chaval ¡Qué puta Pasada! Lo... A medida que me voy acercando Me mola más, tío Parece lo del Señor de los Anillos Tío, de verdad Cuando se van en barca Frodo El Gandalf y todo Al final del todo De la última película, tío Ah, spoiler Acabo de soltar Pero bueno, no es un spoiler Muy grave, o sea ¿Qué hay? Oye, tú Crack Para mañana o para pasado Hay un árbol de esos, tío Un mento Y aquí no habrá otro, ¿no? Por un casual Compañero Si bajas, ¿qué tal? Madre de Dios, loco Ya sé que estás cansado Pero oye Si llegas abajo Mejor que mejor Es que si salto Me voy a reventar, ¿verdad? ¡Baja! Es que no tengo paracaídas Me voy a matar Se ha bugueado, tío Se ha bugueado en el árbol Me cago en su estampa Ocho, diez y veinte veces Me voy a matar Me voy a matar Chicos Creo que ha llegado el momento De la muerte Oye, tú Está muy alto esto Cabrón Uf Baja Desgraciado Vamos a ver Crook Ole Ole, mi niño Vámonos Vamos a explorar eso de ahí Que hemos visto Conio Madre mía Tío Pero Esto Este mapa Es flipante Mirad esto Tío De verdad Nosotros mirad Esta epicidad Chaval Madre mía Qué epicidad Loco, tío Esto es demasiado Es demasiado Pues lo que os tengo Por enseñar ahora Os voy a enseñar Unas cosas Que vais a flipar Compañado No se lo espera Nadie ¿Qué es ese ruido De magia, tío? Loco Pedazo de casa Si es que Ni medio normal Pedazo de casa Es para flipar Bueno Otro día ya Os enseñaré Lo que viene siendo El volcán Y eso Vale, chicos Y los pireneos Y todo Que hay que enseñarlo Todo Tenéis que ver Todo el mapa Porque es una pasada Uh, vaya esplanada Y aquí no Hombre Aquí no estaría mal Tener una casita, eh La verdad Bueno, si se me No se me buguea O sea, se la vea Yo creo que aquí Aquí Es una buena zona, eh Chicos La verdad Que aquí Hay buen terreno, eh Hay buen terreno Esto se pica todo Para conseguir más maderita Y yo creo que aquí También es una buena zona, eh Madre mía, loco Estoy al lado de casa Encima, o sea La mudanza será rápida Pero hay un buen terreno Lo que pasa es que A lo mejor está demasiado Declinado O sea, demasiado Bajando para abajo Demasiado en la montaña ¿Sabes lo que quiere decir? Vale Volvamos para casa Vamos a volver para casa Que tiene que estar Por aquí ya Si no me equivoco No puede estar muy lejos Mi casa Madre mía No era ruido El águila este, ¿no? El El grifo A ver Ahí está el pueblo Lo cual Mi casa estaba de esta dirección No está mucho más lejos La verdad Tiene que estar por aquí No, no, no Mentira, mentira, mentira Mentira Estamos en el otro lado Si acabo de ver eso Me he perdido A ver Si esto está aquí Aquí el caminito Tiene que estar por aquí ¿Y esta casa? ¿La he visto yo Antes de esta casa? No tengo ni idea Compañero Vamos a ver Vamos a ver nombres Porque yo ya estoy Esta es mi casa, tío Está ahí Mi casa Está ahí Compañero Hemos llegado Hemos llegado Vivos Sanos Ahí vamos a bajar Vale Ahora, chicos Os voy a enseñar cosas De la rama de magia Que no las habréis visto Yo creo En ningún lado Mierda Ven aquí Ven aquí Ven No, tío No, 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 no Ven aquí Dios de puta Cabrón Ven aquí Uy, uy, uy Uy, uy, uy Ven Seguime 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 Hasta acá Hasta acá Acá No Que se me ha bugado el botón Ya se me ha bugado el botón Me cago en Ahí, ahí, ahora No Ahora, ahora Muy bien Compañero Te vamos a cambiar el nombre, ¿vale? Te vamos a llamar Depechito De Pechito He visto por ahí algún comentario Que era Depechito Depechito loco Pero lo vamos a dejar en Depechito ¿Vale, chicos? Depechito Bueno Ahora Vamos a enseñar lo mejor Lo de mago Vais a flipar Yo aún no lo he probado Porque cuesta muchísimos materiales Y quería enseñaroslo Porque yo creo que vale muchísimo la pena Vale, muchísimo la pena Las cosas nuevas que he aprendido A ver Vamos a abrir el inventario No voy a hacer spoiler, ¿vale? Hasta que no lo enseñe No lo voy a enseñar Este La magia está de mago, ¿vale? La ponemos La tenemos aquí Vamos a por algún animal Bueno, este no Bueno, sí Tú mismo Crack Te ha tocado ¿Vale? Apretamos el botón derecho Creo que es Creo que es el derecho O el de izquierdo No lo sé Pero bueno Vamos a enseñarla Este no es ¿No? ¿O sí? Ese, ese, ese Pero espérate Que es que no se ve bien No se ve bien Espérate Come, anda Come, come No se ve bien Porque está en caída Lo cual no se ve Pero ya veréis Ya veréis Ahora lo voy a enseñar Ahora lo voy a enseñar Vamos a por este jabalí Ven aquí tú Guapo Que te voy A secharrar ¡Uhú! ¡Madre mía! Lo he reventado, loco A ver, ¿y cuánto gastaba? He tirado dos veces Y ya he gastado más de la mitad ¿Qué haces? Flipado ¿Qué pasa? Habla a tu compañero Tú solo Tú Toma ¡Uh! Que te quemas ¡Uh! Que te quemas No se quema No se quema No se quema No se quema Que te queme Cabal Te la ha jugado Te la ha jugado Te la ha jugado ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Ahora? ¿Eh? ¡Uh! Que te la ha jugado Pimpinela ¡Ya! ¡Hola! Se me ha roto ya ¡Eh! Te la ha jugado Loco Te la ha jugado Bien No quita demasiada vida Pero si pasa como en este caso Este pobre jabalí Que Que el pobrecito Estaba perdido en su mundo Se ha quedado bugueado Pues Suele pasar que Mueres Vale Siguiente 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 Vamos a ver Tú Aquí Aquí Y aquí Vale A ver esto No se si funciona La verdad No se si funciona Del todo Pero vamos a verlo Un goblin Transformar ¿En un goblin? ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Hola! ¡Mírame! Soy el goblin ¡Hola! ¡Mírame! Me he transformado En un corderito ¡Ja, ja! ¡Toto! ¡Has pillado! ¡Ah! ¡Puérame! ¿Dónde? ¡Ah! ¡Mírame! ¡Soy la llena! ¡Uh! ¡Tutututu! Y ahora chicos Por último Os voy a enseñar Algo Que vais a Limpar Pues espérate Espérate que este Tiene ganas de pelea Tiene ganas de pelea Toma ¡Hala! ¿Ahora qué? Crack ¡Pringao! ¡Uh! ¡Mírame! ¡Es un goblin! Toma ¡Ay! Que me duerme ¿Qué nivel es? Nivel 16 ¡Bah! Toma En toda la boca ¡Cruc! A ver Esto Mira Tiene dinero Y tiene no sé qué De ingeniería ¡Goblin! ¡Perfecto! ¡Puérame! ¡Loco! ¡Puérame! Ahora Os voy a enseñar Lo que viene siendo El top De los tops Chicos El top De los tops Vais a flipar Mirad esto Compañeros Mirad esto Mirad esto Porque no tiene Desperdicio Loco ¿Esto dónde lo tengo que poner? ¿Aquí? Vale Vale Si es Lo que tengo entendido Que es Vamos a flipar Todos ¿Qué os parece chicos? ¿Qué os parece? ¿Esto cuánto dura? ¿Se puede pelear así? Madre Puto Mía Chaval Mirad esto Mirad esto Mirad esto Ya le he quitado Más de Casi media vida Esto Está muy dado de mí No sé cuánto durará Este hechizo Hola Flipas Loco Chaval Qué pasada Qué pasada Qué pasada Loco Bueno Se acabó el ser humano Compañeros Ahora voy a ser pantera Para siempre Hasta que Hasta que se me gasten Las ganas de farmear Porque madre mía Madre mía Chaval Madre mía Ahí está Es para flipar Es para flipar No 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 Que ese es elite Lo que me faltaba Me revienta Ese me destroza Me destroza la vida Esto va de perlas Ahora cuando quieras Hacer viaje En vez de ir con montura Te transformas en esto En la pantera Y flipas Aquí quién vive Tribu de dracona Y esos ruidos Tío ¿Es eso? ¿Qué es eso? ¿Es el agua Lo de los conductos de agua? No sé tío No sé Pero qué pasada Tío Qué pasada Ya no tengo nada más Por enseñaros Creo chicos Creo que se nos ha acabado El tiempo Básicamente porque No tengo nada Para enseñaros Me gusta enseñaros Las cosas Para que veáis El juego más de cerca Y tal Y O sea Una pasada Tío Es una pasada Madre mía Tío Ahora soy una pantera Tío De verdad Macho No te puedes ir A tomar viento Por ahí Un rato Aunque sea ¿Y yo ahora Cómo me quito esto? Cómo me quito yo Esto ahora ¿Veo que me he dado Así para siempre O qué? ¿Que me he quedado Así para siempre Compañeros? ¿Ahora cómo me lo quito? A ver Compañeros Si me he Transformado En pantera Ahora ¿Cómo me lo quito? ¿Lo puedo entrar en casa? ¡Ah! ¡Lo puedo entrar en casa! ¿A qué espero? Tienes que morir Para que tu espíritu Vuelva a tu cuerpo ¿Qué dice loca? Madre mía Pues nada Pues ahora Tenemos panteras Toda la vida Anda Pues ahora voy a montar Que te quedes sin maná Mago de tres al cuarto ¡Ah! ¿Y cómo gasto el maná? Pero si tengo mucho maná Se está bajando Pero si no baja A mí me han engañado Pero si no baja ¿Le puedo abrir el inventario? ¿No puedo abrir el inventario? ¿Ahora qué hago? Tengo todas mis cosas dentro A mí me han engañado ¡Me han engañado! Compañeros A mí me han engañado No sé qué hacer ahora, tío No sé qué hacer, tío No sé qué hacer Pues nada Pues creo que vamos a dejar aquí el capítulo Chicos Ya veremos qué pasa Ya veremos si me acabo Volviendo mal otra vez O qué pasa aquí Porque, macho Yo no sé qué hacer ahora Estoy más perdido Pero bueno, chicos Espero que os haya gustado Dejadme un buen like si es así Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!